Mirá, vos saliste... a ver... me parece que... que lo que tenés que entender es que vos no sos ningún infeliz. Pero esa tiene que ser una condición que... que nace en vos. No esperes que salga de otro, ni en Gala, ni en Nicolás, ni en mi papá, ni en mí, ni en nadie, ¿entendés? Vos no sos ningún infeliz. Pero yo no entiendo... ¿por qué igualmente? Perdón, no entiendo. ¿Por qué la seguís viendo, Águeda? Porque nos gustan los enemigos policiales. Por eso. Que lo de papá no fue un accidente. Alguien intentó matarlo. Pero vos no estás enterado, entonces. ¿De qué? De que parece que papá le agarró lo que le agarró porque... Bueno, encontró al jardinero robándole, eh. El jardinero se capó, la cana lo está siguiendo, eso sí. Por ahí viene la mano. Estoy robando otra cosa yo. ¿De qué? Que el medicamento que estaba tomando de papá... se lo cambiaron. Y nunca más apareció. Yo voy a hacer un... Simón. ¿Hola? Beto, Auri, vos que estás llamando, por favor Cecilia Acá, en la casa de mi hermano ¿Vos dónde andás? ¿En casa de tu hermano? Sí, no, en Germán Vine a verlo para charlar un poco David, Beto, quédate tranquilo, viejo de acá Muchos gracias ¡Cecilia! Cecilia Cecilia Cecilia, ¿qué te pasa? ¿No tenés batería? Ay, sí Sí Matías, sí Te oigo, te escucho bien Sí ¿Estás agitada? ¿Qué te pasa? Mucho tránsito Sí, ahora te escucho bien Está bien, está bien, no hay problema, está todo bien Bueno, bueno Bueno, quedamos así, después hablamos Yo después te llamo Te mando un beso grande Te quiero mucho Chao Mira, mi novia No sabe lo bien que me hace hablar con ella ahora En esta situación Bueno, la conocés mucho todavía, pero Te va a caer bien, es una persona muy Muy especial Matías Lo que te dije antes es muy importante, ¿sabés? Está bien, yo me voy a hacer de cuenta que no te oí Hermano, ¿sabés? Porque lo único que me falta ahora es tener que bancarme que vos y Agatha Christie inventen una trama siniestra alrededor de algo serio ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Se divierten con esto? No, no, lo que te dije es en serio Lo que yo te dije también Chao, Juan Conquistabas aquí, ¿eh? ¿Me querés decir qué hacés vos acá y con este gato? Te molesta, me vicuino Ay, preciosa, eres madre Es cosa más difícil Ay, por favor ¿Qué te molesta vos? Aparte de la trompada que sé que te dieron Vamos, movete Que viene un cronista de famos con un fotógrafo, ¿sí? ¿Para qué? Hacerme una nota, darling ¿A vos? Sí, a mí, ¿qué te extraña? No, si no me extraña La inminente viuda que se hace cargo de la empresa, debí imaginármelo ¿Está mal, acaso? No, Gala Te va Seguramente te va Decime, ¿qué por qué estás con esa cara de amargado? Si está saliendo todo a la perfección Águeda Planea quedarse por un tiempo en Buenos Aires y quiere instalarse en mi casa No pasa nada con Águeda Vos créeme a mí ¿Y por qué debería creerte a vos? A ver, ¿por qué? Para mí es una soberana complicación Águeda es un lince, no se pierde... No pasa nada Hoy le consulté especialmente a mi evidente ¿A quién? A mi evidente A esa pitoniza ridícula que tenés a hacerle el favor Indira no es una charlatana Sabe cosas, ve cosas Así que hacerme el grandísimo favor Y yo no le puedo decir nada si usted no me da más datos ¿Entiende? No, no sé, es que no sé si yo quiero seguir con esto Me siento que me voy a meter en un lío Llámenlo a intuición Es que yo no me metí en esto por dinero ¿Comprende? Sí, yo sé que usted nunca me falló Lo sé Pero no quiero seguir con esto Aparte a mí el dinero ya no me importa tanto No, es que no quiero Antes de que usted apareciera yo me ganaba la vida satisfactoriamente No voy a seguir con esto No quiero Un momento ¿Usted me está amenazando? Pero ahora me voy y se me van a robar el equipo ¿Qué pasa? ¿Me vas a llamar? ¿Pero cómo te voy a llamar? Si estoy contando unos minutos para estar con vos Te quiero, Maxi Yo también te quiero Ay, no 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 Jefe Pepecito ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto visto? ¿Qué tal? ¿Qué es ese mamarracho? Es una caricatura de Hermes ¿Qué es ese? Ya, qué mala onda Después de tanto laburo Pero es justamente un poquito de humor Sí, vos sabés que es terrible verme Me mato de risa Qué mala onda Loco Mira, dejate esto No, Pablo Yo enseguida me voy Gracias, ¿eh? ¿Dónde sacaste esto? Alguien que se preocupa me lo dio para vos ¿No sabés recibir favores sin hacer preguntas? No, evidentemente mi destino es borrarme Permiso La entrada que te mandaste Todavía seguís con ganas Hacerte la vocalista, vos ¿No puede decir quién me manda esto? Mi tía Agueda Yo por supuesto que no quería venir Pero ayer le salió un viaje urgente Y me dijo que no confiaba en nadie Y como no tengo absolutamente nada más que hacer acá Me voy No, 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 no Paraplaca que hay datos del abogado de Burgos Hay cosas importantes que tu tía no sabía ¿Tenés la gentileza de explicarme, por favor? Yo le conté ¿Ah, sí? Sí ¿Todo? No sé qué querés insinuar Clementicia, mi hermano, por ejemplo Siempre el mismo insolente Nunca me vas a defraudar, ¿no? Confío en que no Bueno, para que te enteres Hablé con Matías Y sabré que estuve en Misiones, sí Así que mejor no opines, por favor Mirá lo que son las cosas, ¿no? Hoy casi se encuentran ¿Sabías? ¿Ah, sí? Sí Sí, se fue de acá No hace media hora Ah Qué lástima, ¿no? Digo, porque si Matías sabe todo Se podrían abrir juntos, ¿no? Claro Por supuesto Ay, qué mal mentís Qué mal mentís Tilinga Qué mal mentís Tuviste tanta suerte Que yo abriera esa puerta ¿Sabés que yo te vi Dobrando la esquina Como si te llevara el viento? Que te estabas escapando ¿Sabías? ¿Eh? A ver, ¿qué fue lo que le contaste, Matías? Nada, una parte ¿Y qué le contaste? No tenés derecho a... Sí, tengo el derecho Porque me lo das vos Porque la verdad es una sola Es un todo Una parte de la verdad Es nada más que otra mentira ¿Pues a ver qué te pasa a vos? ¿Que venís con esa cara? Germán sabe que a papá Le cambiaron el remedio Podés ser tan necia Podés ser tan necia Como para no querer ver Hasta dónde llegan tus mentiras Vos y Matías Estaban uno de cada lado De esa puerta Y todo el mundo Que se armaron Se hubiese derrumbado Si yo le abrí un segundo antes ¿Qué querés que le haga? Si mi tía me mandó No venir Eso lo tendrías que haber hecho Mandar un mensajero Un cadete No, no sé Me dijo que era algo muy delicado Y que no confiaba en nadie Por eso Creo que querés venir ¿Verdad? Repreciable ¿Yo? ¿Yo? Sí Yo no ando besando a nadie Si alguien que me ama Me da cargando No el menos No el menos Sí Lo de eso se lo contaste un día ¿Qué nos conocimos? ¿Qué estuvimos juntos en la selva? ¿Qué me dijiste que te habías dado cuenta que no amabas a tu novio, eso no se lo confiesa a nadie, ¿no? Qué despreciable que me lo recuerdes. ¿Sabes cómo me siento yo? ¿Sabes cómo me siento yo cuando estoy con mi hermano? Me siento como un miserable y no lo soy. Porque si fuese por mí, yo le contaría todo lo que diría, la verdad. Me quedaría en paz y afrontaría las consecuencias de lo que sea. Pero bueno, ¿no? Bueno, la señorita se casa y todos contentos. Basta, ¿por qué no haces todo esto? Basta, por favor. Porque quiero que Matías se merece que te hicieras con él. No, no, porque él es débil y no la entendería, yo le arruinaría la vida. Está bien, entonces seguí fingiendo, seguí viviendo de mentiras y por acá no aparezca más, Cecilia, ¿está bien? Bueno, perdé cuidado que no pienso hablar, no te preocupes. Pues esta es la última vez que nos vemos, ¿no? Esta es la última vez que nos vemos, porque me alegro. Porque soy incapaz de mirar a la mujer de mi hermano como una mujer. En cuanto a eso, eso es algo sagrado. Así que andá acercándote a la idea y trata de no ser ruin con él. Te detesto, Germán Esquiver. Percibimos. Seguramente con la inapreciable ayuda de la bruja de tu hermana es el plan que urdimos en el lavadero, ¿ok? Ahora, si los tres negamos haberlo llevado a cabo, yo no sé por qué te altera tanto la sospecha de tu hermano. Es porque vos lo hiciste, no es por otra cosa. Yo soy cobarde, Gala. Bueno, no me lo decís cada dos minutos, soy cobarde. Yo no sería capaz de ser una... ¿De qué? ¿De asumirlo? ¿Se pueden dejar de discusiones académicas, por favor? Estamos metidos en un verdadero lío. Águila estuvo en el despacho. Revisó a Tocados y corrió a contárselo a Germán. Bueno, y según parece también Cato no se puede decir. Cato, Cato, hasta que no se le vuelven hermosa, no para. ¿Y quién va a creer la palabra de un ladroncito fugitivo? Pero por favor, Gala, Aguena es seguidora. Vos no sabés dónde nos estamos metiendo. Y no seas omnipotente porque parecés estúpida. Llegaron los periodistas. Háganlo pasar en un minuto, por favor. Gracias. Qué caras, pero qué caras, hijo. Y se queda en la clara La entrañable transparencia De todo Bueno, por suerte dejaron todo como estaba. Menos mal. Como alante Me llevarán No, no. Ay, agame, nena, lo que te digo. Ay, pero vos casi más me matás de un síncope. ¿Venís de mal humor o qué? ¿Qué? Fue hacerme maltratar a lo de Germán por culpa de la tía Agueda. No, contame desde el principio. Es que no hay nada que contar. La tía quería alcanzar unos papeles y como se iba ya a Montevideo... ¿Cómo a Montevideo? Sí. Acabo de hablar con ella, la llamé al hotel. No te puedo creer. Sí. Bueno, no importa. ¿Y? No, y un cuerno. Me gustaría saber por qué me metió en algo así. No te quejes. Te voy a ver encantado encontrar un buen pretexto para ver a tu valeroso comandante. Ay, te juro que te odio. Sobre todo cuando es cierto.